El Sistema Público de Salud de Nicaragua entregó a los 19 silais del país un nuevo equipamiento que consta de camillas de transporte con su mesa de noche, además equipos de cocina. Todo esto para seguir brindando atención de calidad a los pacientes que se encuentran en áreas de hospitalización. Que consiste en 2.281 mesas de noche para ir mejorando la comodidad de los pacientes hospitalizados y 190 camillas de transporte de pacientes, o sea para trasladarlos de la emergencia a las salas de hospitalización, del quirófano a su sala o de su sala al quirófano, ¿verdad? Y mejorar la atención y la comodidad de los pacientes. El Ministerio de Salud continúa mejorando las condiciones del paciente mientras esté hospitalizado y así ayudar de manera positiva a su recuperación. Como una de las prioridades de nuestro buen gobierno, ¿verdad? Es que ha venido a restituir el derecho a la salud y dentro de los pilares de este modelo es la calidad de la atención. Dentro de la calidad de la atención está la comodidad, ¿verdad? De nuestros pacientes y de sus familiares acompañantes. Entonces la entrega de estas camillas y de estas mesitas de noche van a venir a fortalecer la comodidad, tanto de los pacientes como de los familiares que permanecen ingresados en nuestros hospitales. Este esfuerzo que hace posible el MinSA tuvo una inversión de un millón doscientos cincuenta mil dólares. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.